Power Pitch Method Power Pitch nos cuenta en qué consiste este revolucionario programa de capacitación. De lo que trata el taller es de enseñarle a los profesionales de la municipalidad cómo presentar sus ideas, proyectos o productos de una forma mucho más eficiente, cosa de que sean entendidos de manera irrefutable en muy poco tiempo y eso acelera todas las cosas en el trabajo y obviamente le genera un beneficio a todos los proyectos e iniciativas que quieran presentar. Yo te cuento una idea muy buena en muy poco tiempo, en dos o tres minutos, y esos dos o tres minutos son suficientes para contar cualquier idea, por muy compleja que sea. La actividad se realizó como un taller de cuatro horas, en donde los asistentes entendieron los conceptos del método Power Pitch, los que podrán incorporar en los nuevos proyectos de las distintas áreas del municipio. Es una mejora a lo que uno puede, una mejora a su forma de expresar los proyectos, las ideas. Toda herramienta sirve, digamos, para poder ir mejorando nuestra propia expresión respecto a los proyectos, nuestra propia forma de encantar a las personas con nuestros proyectos y la manera de comunicar que es esencial. Yo creo que esta capacitación es esencial precisamente para la gente que trabaja en las comunicaciones. Hay ciertos elementos como, por ejemplo, considerar ciertas herramientas a la hora de presentar un proyecto y tener algunas consideraciones que uno no siempre las tiene, o que se basa mucho uno en la misma capacidad que tenga uno de poder explicar, siempre son bienvenidas. La verdad es que no es muy interesante, la verdad es que estoy tratando de absorber lo que más uno pueda para tener elementos centrales después de poder desarrollar. De esta forma, es como el taller Power Pitch Method, se instala como un gran pilar para la gestión de la innovación de Maipú, gracias al proyecto Innova, que permitirá canalizar y aplicar rápidamente nuevos proyectos para el bien de nuestra comuna.